Número uno en el mundo, porque tú lo vales. Presenta Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Comprá Salud y Flora en Macromercado y gánate un cero kilómetro. Presenta Dedicar, servicio de acompañantes para su plan familiar e individual. Llámanos al 2-917-57. Aunque parezca un juego de palabras, llegar a las jubilaciones mínimas significa aumentar las jubilaciones de muchos. Empatar la jubilación, convertirla en la jubilación mínima, en realidad es mejorar las jubilaciones de mucha gente. Y sí, sobre todo pensando que las minas, hay gente que cobra menos, ya lo va a explicar nuestro invitado. Pero la jubilación mínima está en los 8.767 pesos, escucho bien. El salario mínimo no está mucho más allá, pero son unos pesos porque está en 11.150. Y esto es lo que reclaman los jubilados, particularmente quien hoy nos acompaña, que es director del BPS en representación de los jubilados. Don Cicto Amaro, ¿cómo le va? Bueno, nos va muy bien. Se nota. Estamos trabajando fuerte sobre diversos temas que hacen a la calidad de vida de los jubilados y pensionistas. Y naturalmente el tema de las jubilaciones mínimas hoy es nuestra mayor preocupación porque tenemos un compromiso implícito del Poder Ejecutivo que estas jubilaciones mínimas deben de aumentarse a partir del próximo 1 de julio. Un compromiso explícito. Explícito porque además cuando nosotros reclamamos que en función de que el índice medio de salario tenía un guarismo muy similar del IPC, o sea de la inflación, en diciembre y reclamamos los aumentos de las mínimas en enero y febrero desde la propia presidencia de la República, se manifestó no, ahora no, no es el tiempo. En julio se aumentarán las jubilaciones mínimas. Nosotros hemos solicitado reuniones con el Presidente de la República, esas aún no se nos han otorgado. Hemos planteado en diversas instancias del Poder Ejecutivo que los aumentos deben ser a partir del 1 de julio y deben ser con una equiparación al salario mínimo nacional. Esto resuelve el problema de los que hoy ganan 8.767 pesos. No resuelve el tema, pero ayuda a dar un paso hacia adelante en función de ir dignificando los ingresos de mujeres, de hombres. Trabajaron 30 años, a veces más, y hoy viven una situación angustiante que yo no debiera ni siquiera argumentar por qué tiene que aumentarse la jubilación de 8.767 pesos. Y eso lo hago a la pregunta a la inversa. ¿Quién puede vivir con 8.767 pesos? Pero obviamente la respuesta es nadie. Allí lo que aparece también es la realidad. Usted ve que se están cortando gastos en el Estado, aumentando impuestos para corregir el déficit fiscal. ¿Cómo la ve para julio? Yo la veo difícil, más allá de los buenos argumentos que tienen los jubilados. Nosotros somos optimistas, ¿por qué? En primer lugar, porque no consideramos esto un gasto en el presupuesto nacional. Nosotros podemos compartir, y por razones de tiempo, el diagnóstico de que la situación internacional es caótica, que en la región el caos es incluso mayor, que en Uruguay los commodities, las exportaciones bajaron en el volumen, que al bajar los volúmenes bajaron... En eso estamos, en el diagnóstico estamos de acuerdo. Pero en el presupuesto nacional, esto no es un gasto, esto es una inversión. Ese aumento que reciben los jubilados, ¿cuánto pueden demorar en volcarlo en el mercado interno, que incluso favorece al desarrollo de la economía nacional? Y somos optimistas, ¿por qué? Se nos va a aumentar el diaz, que además no tuvo el Poder Ejecutivo la consideración, el Ministerio de Economía y Finanzas, de discutir con nosotros, como discutió con los compañeros del PIT-CNT, las franjas de aplicación del impuesto a la seguridad social, y se mantiene la franja de 50.101 a 167.000 pesos. No hubo esa escala en los 100.000 para que haya impuestos a la seguridad social que fueran diferentes. Y después de 50.000 pesos se aumenta 4.4% más en la recaudación del IAS. Bueno, la propia ley dice que la recaudación del IAS debe volcarse nuevamente en el BPS. Entonces, solamente con los ingresos que el IAS va a tener el MAS pudieran resolverse este aumento, que pareciera una cosa importante desde el punto de vista cuantitativamente, pero no supera los 20 millones de dólares anuales. Entonces, cuando uno ve algunos gastos desproporcionados, cuando uno observa que desde el Ministerio de Economía y Finanzas se empieza a hablar de la caja militar, que es un tema delicado, que hay que resolverlo con ellos, no por fuera de ellos, en una discusión, en la que 44.000 pasivos tienen un déficit de casi 400 millones de dólares anuales. Ahora que las políticas se proyectan, si uno proyecta este déficit en tres años, estamos por encima de los mil millones de dólares. Es necesario que haya discusiones, que se reformen, insisto, con la participación de ellos, de los 44.000 pasivos que tiene la caja militar, seguramente hay más de 30.000 que cobran jubilaciones, que tampoco son importantes. Entonces, estos temas, ahora que viene el diálogo de seguridad social, tienen que profundizarse en la discusión, pero el tema de la jubilación mínima tiene que aumentarse a partir del primero de julio. Amaro, ¿cuántos jubilados hay cobrando el mínimo? Exacto. Hay cerca de 640.000 jubilados y pensionistas, ¿no? Sí, los hay. ¿Cuántos cobran el mínimo? El mínimo hoy lo están cobrando entre 120.000 y 130.000 jubilados y pensionistas, pero permítame decirle que menos de 10.000 pesos cobran 250.000 jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social. Claro, están por encima del mínimo algunos, pero igual que con ninguno. Pero por debajo del salario mínimo nacional. Claro. Porque uno se pregunta, no los que ganan 10.000, alguien que tenga una jubilación que ronde los 20.000 pesos, puede pagar un alquiler, puede sostener con estos fríos impresionantes una calidad de vida. A ver si lo podemos poner en estos términos que resultan aún más impactantes. Podemos decir que el 40% de los jubilados y pensionistas cobran menos de 10.000 pesos. Sí, sí, sin la más mínima duda. El 40,57%, 251.539 jubilados y pensionistas cobran menos de 10.000 pesos por mes. Entonces, yo no sé si yo tendría que argumentar por qué hay que aumentar estas jubilaciones. Yo creo que es necesario que los poderes públicos, que la opinión pública esté empujando en función de ayudar a mejorar la calidad de vida, insisto, de hombres y mujeres que han trabajado una vida para ayudar a construir ese hermoso país que tenemos hoy. Amaro, tengo una serie de preguntas. Sí, como no, con gusto. ¿Empiezo por algún lado? ¿Qué le parece? Marta le dice, yo cobro entre la jubilación y la pensión 12.000 pesos. A mí no me corresponderá las jubilaciones de 8.484 pesos. Gracias, nos ve Marta todos los días. Sí, nosotros a Marta tenemos que decirle que se suman ambos ingresos para considerar el monto de lo que recibe cada uno de los jubilados y pensionistas. Entonces, no le corresponde. Entonces, no le correspondería en este momento con el planteamiento que estamos haciendo. No es lo que ustedes plantean. Ustedes plantean que sea un ingreso único de hasta 8.000 pesos. Exactamente. Jubilaciones, mujeres y hombres, que como único ingreso, 8.760. Y decía que esto costaría unos 20 millones de dólares por año. anuales. Eso no supera esas cifras. Sigo con preguntas, ¿eh? ¿Cómo no? No, si esto es así. ¿Cómo no? Palo y palo. ¿Cómo no? Milton le dice, para que le pregunten a Sixto Amaro, la cuota mutual de los pasivos que le descuentan a los jubilados, se reemplaza por el FONASA, ¿o son dos descuentos? No, no, se reemplaza por el FONASA. Seguramente es de los 98.000 jubilados que aún no han ingresado a través del FONASA al sistema mutual o a la salud pública. Ahora, a partir del primero de julio, van a ingresar. Y sí, están mandando cartas. Y van a tener el descuento del FONASA. Para, hay una discusión dentro del FONASA. Él pregunta si son descuentos diferentes o si se superponen. No, 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 son descuentos, un único descuento por ingresar a través del FONASA. La cuota mutual no se la cobran nunca más. Es lo que le van a cobrar como ingresado a través del FONASA. Amaro, en julio entonces estaba esa promesa o compromiso del presidente, ¿era? Sí. De considerar el aumento de la jubilación mínima. ¿Hay alguna reunión prevista en estos días? Muy buena la pregunta, porque nosotros hace 10 días que pedimos una reunión con el doctor Tabaré Vázquez. Todavía no se nos ha otorgado. Entendemos que ha habido una serie de temas que necesitan la atención del presidente y todo el Poder Ejecutivo. Pero los tiempos nos dan más. Claro. ¿Por qué lo maneja el presidente, el ministro de Seguridad Social o de Economía? Cuando nos reunimos con el señor presidente de la República, siempre está presente el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Seguramente. En este caso, quizás esté alguien del Ministerio de Economía. Porque hay otro tema. Se habla, y se está bien, de que con la bancarización y con las tarjetas de crédito, se van a rebajar dos puntos de ivo. Ahora, ¿a quién le van a rebajar los dos puntos de ivo? A los que tienen buenas jubilaciones. Porque alguien que gana 8 mil pesos por mes, no tiene una tarjeta de crédito, no cobra a través del banco o si cobra en el banco, sale inmediatamente a pagar lo que debe y el restito que le queda lo gasta. Entonces, ese 2% no lo van a tener estas jubilaciones que estamos reclamando. Se les aumente a partir del 1 de julio. Bien, le agradecemos muchísimo su presencia. Hay más consultas. Alguien que pregunta por los pensionistas por invalidez de 8 mil 880. ¿Ustedes no los consideran al ser pensionistas? Tenemos el aumento para jubilaciones y pensiones. ¿Y 8 mil 880? A 11 mil, lo que pedimos el salario mínimo nacional. Sí, para ellos entonces. También, para jubilados y pensionistas que ganan al menos de esas jubilaciones. Adelante, don Julio. Entonces, sí le toca. Digo porque es el televidente que nos estaba consultando. Sí, el Poder Ejecutivo está a la altura de estos acontecimientos. Tienen consideración a, insisto, a trabajadores del ayer que dejaron una vida en el mundo del trabajo y que hoy tienen que sobrevivir con menos de 9 mil pesos por mes. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Nos alegramos mucho de que le haya pegado un susto a su salud y le haya ganado por varios cuerpos. Exactamente, nos sentimos muy bien. Y con la fusta bajo el brazo. Y con la fusta bajo el brazo seguiremos trabajando. Como no, y con la yerba salud y flora que se va a llevar, ni le digo. Bueno, imagínese. Completito lo suyo, Sixto. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. A ustedes. Muchas gracias. Se vino el viernes, Otelo. Sí, mire que mañana y pasado no vengo, así que nos reencontramos el lunes. No me voy a dar cuenta porque yo mañana y pasado tampoco. Ojo, esto es en serio. Cuidado con el frío, la sensación térmica, el frío y el viento. Sobre todo aquellas personas que tienen patologías que pueden quedar más expuestas o que tienen avanzada edad. Hay que tratar de evitar, sobre todo en el horario de la noche, la madrugada, las primeras horas de la mañana, exponerse al frío. Sí, y el domingo llegan las vacunas. Presumo que ya el lunes pueden estar en el mercado o si no, a más tardar el martes. Así que sobre todo a los niños que no han sido vacunados o a las mujeres embarazadas, por favor, tomen precauciones, estén ustedes. En los niños no, porque están los mayores, pero... Y los viejos también. Los viejos son los que se han vacunado más. La gente de Sisto se ha cuidado. No mi vieja, no. Yo me he vacunado ya hace bastante tiempo. Y eso que no es viejo. Y eso que soy joven. No, claro, claro. Exactamente. Y además ahora con Salud y Flora. Muchas gracias, Omar. A ustedes. Muy buen fin de semana. Cuidarse. Chao. Presento Salud y Flora. Compartiendo nuestro mate. Comprá Salud y Flora en supermercados El Dorado y ganate un cero kilómetro. Presento Dedicar Servicio de Acompañantes. Para su plan familiar desde solo 499 pesos por mes. Llámanos al 2-917-57. Uy, Chucho, la música que te gusta a vos. Qué hermoso tema, Chucho. ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes. Es viernes. Si te dejaras de hablar con Santiago, sería genial. O no tenés micrófono. ¿Qué pasa? Arió, ahora sí funciona. Ahora sí funciona. ¿Cómo dice que anda, Vero? Todo anda muy bien.